Cariño Santo Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración Cariño Santo Como me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño Santo Como me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi corazón Se muere mi alma Y yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver